Lo último en Noticias Caracol. 2.48, mucha atención, ya está en Cartagena el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien se reúne con el presidente Iván Duque. Y Yesenia Carrillo está allá para contarnos de qué tema hablarán, Yesenia. Vanessa, buenas tardes. Sobre las 2 y 30 de la tarde llegó aquí a la casa de huésped el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, para reunirse con el presidente Iván Duque. En un comunicado preliminar enviado por la presidencia de la República, se ha dicho que uno de los temas principales que se tratarán en esta agenda son todas las implicaciones que la crisis venezolana viene teniendo sobre las regiones y sobre los países vecinos. Además, ha dicho que en esta reunión se busca fortalecer los lazos bilaterales. Como temas que se van a tratar será fortalecer la erradicación contra las drogas y lo que se busca es fortalecer la seguridad y la legalidad aquí en Colombia. El secretario de Estado de los Estados Unidos e Iván Duque van a sostener esta reunión hasta las 4 de la tarde aproximadamente y luego van a ofrecer una rueda de prensa. Otro de los temas que ha dicho la presidencia de la República que se tratarán en esta reunión es cómo se van a fortalecer todas las relaciones comerciales entre Colombia y los Estados Unidos. Es la información desde la casa de huésped, Yesenia Carrillo, Noticias Caracol.